Aquí todos, porque le iniciamos esto para poder, este, jugar The Legend of Zelda Majora's Mask Randomizer Entonces, espero chicos que ya puedan verme nuevamente Yo sé que tiene esto un poco de delay Pero En teoría debería estar todo bien Y listo, excelente Muy bien, entonces, ya que es el reboot Vamos a pasarnos a la escena de Majora's Mask Pues debo ya tener mi Item Tracker, en teoría Bueno, ahí está el chat Ah, sí, está guardada la playlist, no se preocupen Nada más abro esto para que esté Ahí está mi, este, Megahorn Gracias por el raid, muchas gracias Ok, entonces ya en teoría Debería estar esto, ¿dónde está mi tracker? Mi Item Tracker ¿Dónde está? Item Tracker Se le solicita en caja 3 Ah, ya lo vi, es que está de este lado Ok, está del lado del juego Para que todos puedan ir poniendo los Items conforme los vayamos agarrando Deja nada más ver el chat Y creo que ahora sí ya estamos listos Entonces, chicos Vamos a comenzar con este nuevo SID Es una versión nueva Entonces vamos a ver, pues, que nos toca Y... Teos, gracias por el host Ah... ¿Se va a llamar Link? ¿O le ponemos otro nombre al héroe? El micro Se escucha la respiración Se supone que... No le... No le vi nada, lo juro Long Long me agrada Celdo Celdo Naegi Chihiro Oh, no Se vienen las Bloopies Oh, no, no las... No lo había pensado Vamos a ponerle Long Entonces estaría bueno Virus Holy fuck Están llegando todos Gracias por el host Vamos a ponerle Long For the lulz Entonces el buen... Las aventuras del buen Long Muy bien Y pues vamos a ver que nos toca Nada más empecé O sea El SID O el como lo puse Ah, está muy bueno Yoshi Gracias Ahí está Para que puedan ver la repetición de los streams Que voy a empezar a subir por ahí Bueno, espero poderlo tenerlo con el vamos a jugar Sí, definitivamente va a ser así Ok Entonces según el... Como puse el SID Ah... Ya debo empezar con Song of Soaring Con Song of Healing Y Song of Time, obviamente Y ya tiene shortcuts para la ocarina y cosas así Y eso es simplemente... Bello La cual ya no nos hace revivir ¿Te imaginas que entrar en el NX? Estaría buenísimo Quedó perfecto Yoshi Gracias, gracias Ok ¿Cómo es Song of Time? Eh... No Espera Ajá Entonces Inverted Time Virus, ¿cómo estás? Ok, vamos a detener el tiempo Bueno... ¡Wow! Mira nada más esos... Esos... Ataques esplépticos Ok Ah... Vamos a conseguir Vamos a ver que hay en el cofre Donde solamente hay 100 rupias ¡Epilepsia! Ah, sí, puse que mi túnica sea morada You know Y Tarot ahora salió como color... Ah... ¿Negro? ¿Café? No tengo idea Bueno, ¿qué tengo de objetos? Se supone que tengo nada más mi espada Mi ocarina Tengo Song of Time Song of Healing Song of Soaring Espada y Escudo Y eso es todo No tengo absolutamente nada más ¿Y por qué Perdió el foco esta cosa? Ah, entonces déjenme actualizar el Tracker Tengo entonces Espada Escudo Song of Time Song of Healing Song of Soaring Y la ocarina Y es todo lo que tengo Muy bien Ok ¡Doy el Cerebral! ¡Doy el Cerebral! Vamos a ver que se esconde detrás de la puerta Número 4 ¿Clean quiere controlar tu mente? Wait, what? ¿A poco no es bueno escuchar esta música de nuevo? Es hermosa Y aquí conseguimos Empty Bottle Ok Eh... No, aquí puse que la música se mantuviera normal No puse las canciones random Debía haberlo puesto Pero bueno Ok Entonces eso conseguimos ahí Ahora Debería ver ¿Qué hay? ¿Con la Great Fairy? Pero la Great Fairy me da Ah, me da el Spin Attack ¿Cierto? Cuando soy Link Humano Entonces creo que sí puedo hacer eso Puedo ir por lo del Bomber's Notebook Puedo ir por Este... El Bomber's Notebook Puedo ir por ¿Qué más estoy pensando? Ver que hay en las tiendas Primera botella ¡Echale agua! Sí, voy a subir los servicios de Tanganropa al otro canal Sí Sí, sí lo voy a hacer Este... ¿Qué estaba pensando? ¡Se fueron las cabras! Marca la botella ¿Cierto? Conseguimos una botella Perfecto Um... Te puedo hacer lo de los Bomber's Lo del Moonsteer Uh... Uh... ¡Hay que encontrar el arco! Este es Tanganropa Lo estoy streameando totalmente blind Ayer acabamos el caso 2 En eso es lo que llevo Pero no sé nada Absolutamente nada Ok, entonces Ah, la máscara de café La podemos conseguir ahorita Entonces, ¿dónde están los... Los Bomber's están en North Clock Town ¿Cierto? Ahí va a ir con la Great Fairy Ya me acordé Tengo que ir al Laundry Pool Ahorita no puedo bajar Tengo El arco está en la luna Oh, no Nos tomó dos años convencerlo Para que juegara Tanganropa No, no, no fue... No fue tanto el convencerme Fue más el... El tener tiempo para jugarlo Ah, como que... Me está saliendo en el chat Que Pablo el host Pero no me salió la notificación Es súper raro Ah, igual y se atrabó esta cosa ¿Quién sabe? Ah, ¿qué vine a West Clock Town? ¿Por qué estoy tan... Dios? Ya me acordé Y iba a ir al Laundry Pool Estoy por la Fairy La roca en forma de tamanito Que no sirve Para nada Fue gracias a la pandemia Espera Empecé el Tanganropa Antes de la pandemia ¿Cierto? Tengo que decir el cuadro Con los objetos Es para saber Que es lo que ya hemos conseguido Recuerden que esto es Randomizer No sabemos Que está en donde No voy a jugar Not some bots Ah, sí Si me van las waifus Como hago en cascada Eso es totalmente cierto Ok, gracias por la Fairy Se rejece la pandemia Para que juegue algo Cállate Oh, Dios Gracias a la pandemia Podemos estar jugando Un poco más Hay que ver el lado positivo Marca el hada No, pero el hada Las hadas son por si Ya conseguí todas las Bueno, sí, no De hecho, sí Porque es el hada de De Clock Town Sí, las otras son las hadas De los, este De los Templos Ah, tengo que activar la Owl Statue El Chavo Cart Ok Ah Vamos a North Clock Town A entregar la Fairy No quiero por la masca de café Los Bombers Ok, ok El Chavo Cart Sonic 06 Que no Sonic 06 Salió solo para Xbox O también salió para Play A mí me dejaste en suspense Con tu primera serie de Danganronpa Y terminé viendo todos los animes Oh, wow Y comprando los tres juegos Nice Oh Circus Leader Mask Ok Interesante ¿Eso no me va a servir Por un buen rato? Ah Ok Ok Y tengo que recordar estas cosas Porque no sé Ah, no Las máscaras Sí se quedan en el viaje En el tiempo Ok, vamos a ver a los Bombers Entonces Ah, no No puedo hacer lo de los Bombers Porque no tengo como romper el El globo ¡Es Luigi! Si me trae el mensaje en directo Y sale en el video para YouTube ¿Cómo se dirá eso Cuando vea mi mensaje Con la misma reacción? Wait, what? Ok Ok, entonces No puedo hacer esto Sí puedo hacer lo de Café Y ya de ahí Podemos empezar a explorar Termina Sí de ahí puedo ir a Termina Field Pero entonces ahorita Lo que yo necesito encontrar es Ah Ah Para lo de la máscara de Café Tráeme a los Mario Brothers Ah El desierto La Heart Piece Que está en North Clock Town Cierto, cierto, cierto Ahorita voy por allá Pero creo que todavía Ni siquiera está cerca Ingo De llegar aquí ¿Cierto? Hola El ano del futuro Que está viendo esto No seas un idiota Ah, qué buenos recuerdos Ah, Nintendo Capri Sun Ok Solo no seas un idiota Y puedes hacer esto Porque soy yo Las Heart Pieces También están randomizadas Según yo A ver Quédate quietecito Salto, weón Ahora sí, alíneate Salto Ok Y ajá Conseguimos Red Rupee Hooray Bueno, ya tengo 20 rupias ¿Todo bien en esa época De la pandemia? ¿Estás jugando con Glitchless Logic? Ah, sí Sí, no 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 esperen verme hacer glitches I hope she made lots of spaghetti Wow, 20 rupias Empieza esto Se supone que a qué horas llega Este Ingo Esto habrá a las 10 ¿Hasta las 10? Ah Fine Tengo buen rato entonces Ah, vámonos entonces Ah Ver las tiendas I guess Consigui rupias Oh shit Here we go again Eh Al menos fue una bloopy Buen punto Espera, esto lo puedo conseguir Ah, sí puedo conseguir esa heart piece Ok Y así conseguimos Uh Silver rupee Nice Vámonos de compras They got up on the toilet Ok Ah Veamos que hay aquí Copieres el mensaje en estos contactos Si el NX aparecerá en el chat Jaja Ah Sería épico eso Espera No cambié No Modifiqué las tiendas Yo pensé que si las había modificado Espera Red Potion Hero Shield Fairy Green Potion Pensé que se había cambiado las tiendas Huh Bueno Oh no El duende melodía empieza su nueva búsqueda Para conseguir el arco Tu top 5 de celdas favoritos Empieza por el que menos te gusta Uh Top 5 Ok Uh Ah Primer lugar Majora's Mask Ah Seguro que sería Majora Ocarina Breath of the Wild Wind Waker Wind Waker No Será Wind Waker Y Toilet Princess tal vez Digo Tendría Hace mucho que no juego los Este Como Link to the Past Y esos Entonces Ok Ok Ah Aquí cae bombas No espera Aquí está la Carta de café Ok Bombshoes y bombas Interesante Ah El pingas Antes de desierto El pingas Para los cofres No El que más me gusta es Mayoras Es el primero O sea Fui de Desde hasta arriba hasta abajo O sea Primero Primer lugar El que más me gusta Mayoras Luego Karina Luego Este Breath of the Wild Wind Waker Y Twilight Princess Tal vez A mi no me encanta Twilight Princess No les voy a mentir No No creo que sea buena idea Jugar un Un random Sin conocer el original Es una muy mala idea Ok Puedo hacerlo de Este dude Y ahora que me acuerdo ¿Lobes de juegos de Pokémon Desde la quinta Hasta la octava? O desde todas 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 No tienes que marcar La bolsa de 99 rupias Buen punto Si porque tengo La regular wallet Ah no Porque es la de 200 500 Ah no Creo que está como por default Porque ya me dejaron Más activar las otras Ok Ah el expert core A ver como me va con esto Eso debería ser muy fácil Pero soy muy idiota Entonces Uno nunca sabe Ataca Link por favor Long Te lo suplico No hagas algo idiota Ajá Ok Ok No acércate Link Salta Por favor Ajá Vamos Ajá Eso fue todo Ok Bien Lo logré Un heart piece ¿Están las heart pieces? Creo que esas no están En el Check O al menos No las veo No creo que no están Ok Hashtag save state Oh no Oh como olvidar eso Hashtag save La ass piece Ok ok Ahora ya vimos que en las tiendas no había nada interesante Debería de Piece of ass Debería de depositar esto en En el banco por cualquier cosa Creo que voy a conseguir más rupias probablemente Ajá Depositar rupias 89 Son todas las que tengo Gracias Ajá Lonk Ese soy yo No gastes mi nombre ¿Cuándo reiniciamos esto? Un ass container Ok Vámonos entonces a Ajá Todavía Ya Justo para dar las 10 Ok Ya podemos ir a ver entonces a A Madame Aroma Para lo de café Buenas noches Ey Cállese ¿Cómo estás? Ey El cartero Hop contra How Hop es mejor Por mucho Aunque se parece mucho How O sea En diseño Pero Hop es mucho mejor rival Yo me pregunto ¿Cómo esa banquera Te identifica si ni sello tiene? Espera Es mujer No es hombre No sé Si es lo que nunca Creo que hicieron Hicieron algo en Game Theory Al respecto ¿No? De cómo Este Le hacían O sea Que las cosas que estaban Como pegadas A tu piel Este Se conservaban En viaje En el tiempo Y por eso El sello Algo así No tengo idea Pero Madame Aroma Yo encontraré a su hijo Lo juro Pero deme algo gratis Por favor Así yo lo buscaré No te preocupes Y conseguimos Otra pizza Muy bien Ah Puedo hacer algo En el En el La posada Porque no recuerdo Me retiro a querer hacer unas crepas Suelte con el stream Hasta mañana Nos vemos Bren Cuídate Qué bueno que puedes estar por acá De todos modos Espero que nos veamos mañana Para más locuras But hey It's just a theory A game theory Thanks for watching No recuerdo si puedo hacer algo aquí Con lo de la reservación Si quiero quedarme Ah Si no tiene espacio Aquí tengo que venir haciendo Goron Link Cierto Porque arriba ahorita va a estar todo cerrado Entonces creo que si puedo ir a Creo que puedo ir a Southern Swamp Supongo Digo podría hacer minijuegos Pero no tengo muchas ganas ahorita de hacer minijuegos Entonces creo que si vamos a ir a Southern Swamp Podría hacerlo de las brujas Había unos cofres aquí Cierto Había como un par de cosas que podía conseguir Según yo en el En el pasto Mayores más tiene muchos waifus Y eso es nice Buen punto ¿Qué había aquí? ¡Ajá! Un cofre I knew it Dame Deku Nuts Tarararán Ok Debo marcar las Deku Nuts Y de una vez los Deku Sticks Porque ahorita voy a conseguir uno Muy bien Blue versus Silver Uh Los dos son muy buenos Pero creo que me iríamos un poco más por Silver Teas Nuts Oh no Ah es cierto Los Dodongos del Pero la última vez que intenté matar a esos Dodongos Me destrozaron Oh veinte rupios J I knew sus sonidos fugacivos Oh Es cierto No Según yo si tengo que hacer Goron Porque ella dice Estamos esperando a un Goron llamado Lonk Oh debe ser tú Creo que sí ¿Solo es ir a la hora correcta? Ha Yo pensé que si necesitabas entonces Pingas Olvidé lo del cofre Ok Habrá que checar eso Aquí hay otro cofre Ahí va Preparan el Pingas Muere Muere Preparan el Pingas Porque aquí vamos a conseguir Uh Oh Deku Mask Eso fue rápido Ok Ok Deku Mask Eso abre muchas cosas No está tan randomizado como los otros Pues No lo sé Pero Deku Mask Hashtag save De hecho Espera Espera No 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 ¿Cómo hago esto? Era con Ah no aquí Espera Estoy pensando en Ocarina of Time Solo puedo grabar en los este Con los Owl Statues aquí Ok Ya que tengo la Deku Mask Puedo ir De cualquier forma la ibas a encontrar Oh god Why Si si Se me olvidó Estaba pensando en Ocarina of Time Ya puedo reventar Ajá Ya puedo hacer lo de los Bombers Ya puedo Tengo que ir a hablar con el Happy Mask Salesman Porque Con la Deku Mask Ya me da Lo que debería ser Song of Time Creo ¿Me vas a dar Lo que era Song of Time? Es lo que no estoy seguro Yo pensé que me daba Song of Time Pero como ya la tengo Creo que no Entonces no está en la lógica Eso Me voy a hacer Deku Nada más Pero Si no Porque como ya tengo Este Song of Healing No me da nada Ok 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 Entonces Ah Cuba Play Gracias por el Host Entonces vamos a hacer lo de los Bombers Porque con eso podemos conseguir la Moon Seer Y me van a dar algo que tal vez no sea el Bomber's Notebook Necesitamos Song of Pero si tengo Song of Healing Ya la tengo ¿Cierto? Si Si Ahí está Si So good feeling Ok Mejor rival de cada generación Pero pues en la primera solo es Blue La segunda es Silver En la tercera May Ahí no hay ¿No? O sea no hay opción Porque Wall-E Para mi Wall-E Bueno Wall-E Estaba más protagonista Estaba más protagónico Pero bueno Oh Adivinen que no tengo Take a wild guess Recuerden que es lo que siempre buscamos Si nunca encuentro Aparte del arco Y por eso no puedo hacer esto God damn it Este Cuarta generación Eh No tengo magia God damn it Ok Gen 4 Este Solo está Barry ¿No? Creo En la quinta Bianca me caía bien Porque era muy boba Este De la sexta Pues Serena Y pues es que realmente No hay muchas ¿O sí? Se casera todo ¡Vámonos! Magia 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 Ah Ok ¿Qué puedo hacer Siendo Deku entonces? ¿De qué me sirvió esto? De nada Ah Hugh Ah Hugh es como de los peores Que hay Que hay de la gran hada Pero ahorita ya le entregué La fairy siendo Este Link Niño Entonces tengo que hacerla Ah O puedo ir nada más siendo Espera Si voy siendo Deku Me lo dará Porque según yo tengo que No estoy seguro Tengo que ir a ver Porque como ya le entregué La fiesta que le faltaba Siendo humano No sé si me dé algo Siendo Deku O tengo que ayudarla Haciendo Deku No sé Vamos a ver si me da algo Ah Está otra vez Desecha For some reason Ahí está Ok Oh Genial Miren lo que me dieron The largest quiver Adivinen que no tengo Para aprovecharme de esto Déjenme lo marco ¿Está el quiver aquí? ¿No está el quiver así? Digo Está el arco O sea El arco con 50 flechas Pero adivinen que no tengo Si Puedo cargar Espera Wait 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 No Yes Cuenta como el arco No No puedes matarme Holy fuck Eso está muy roto Se fueron a cero What? No Yo vi 49 ¿Cierto? Sí Yo hice lo de esa cosa Oh Es hermoso Trampas locas Regresa Ah Sí Ultra Mega Save Yes ¿Sabes a quién más puedo golpear con esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Tingle? Espera ¿Dónde está Tingle? Ahí estás Baja de ahí Top 10 momentos Re simpismim El mal triunfo de nuevo Tú Véndeme tu alma Ajá Ajá Lucky Lucky Uno de los mapos de Tingle Oh mira Una red rupi Por 40 rupias Qué buen Este Sí Vale la pena totalmente Sí No te las robes Ok Ok Ahora sí ¿Dónde están los pequeños niños? Espero esto es más fácil siendo Deku ¿Dónde estás niño horrible? Voy a bailar hasta que mueras Baila Ah ¿Eso fue raro? Ah Espera Ah Tengo que Aparte siendo adulto Digo Humano ¿Ah? ¿What? ¿Qué? ¿Qué rayos pasó? ¿Ah? ¿Era porque lo hablé con ellos siendo humano? Se metió el diablo por unos segundos con esa risa Totalmente Espera ¿Tengo que atapar esa fuerza siendo humano? Bueno Ahí está Solo quedan cuatro Ok Whatever ¿Había otro aquí atrás? Contra el largo con un upgrade de Quiver O sea literalmente ya no puedo tener más flechas Ya tengo el Quiver más grande Gracias Este ¿Cómo te llames? Mechanics ¿Otra vez creció este paper celdo? ¿Otra vez? Rompiste el juego Buen trabajo ¿Dónde está el niño con el pollo? ¡Niño con el pollo! ¡Tras él! ¡No! ¡No necesito el pollo! ¡Ven acá niño! ¡Te destruiré! ¡Te voy a mandar al reino de las sombras! Ah Me pregunto dónde estará Ok Solo quedan dos ¡Es el pollo diablo! ¡Espera! ¿Eran dos? Yo pensé que el niño del pollo Es el niño de la caja ¡Deja a esa pobre gallina en paz! Ok Solo queda uno ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no crashes Paper Mask? Paper Mask Se clonó ¡Naruto eres tú! Clones de sombra Rompiste el juego por conseguir el arco God damn it ¿Dónde estaba el último niño? ¿Estaba en West? Es Naruto el niño pollo ¡Eh, pequeñín! ¡Tarararán! Ok, veamos cuál es el código Y a ver qué me dan ¡Lonk, eh! ¡Lonk es un bomber! ¡A piece of ass! Muy bien Ajá ¿Y cuál es el código? Ajá Es uno Catorce, tres cincuenta y dos Vamos a anotarlo Entonces, catorce Catorce Tres Cincuenta y dos ¡Perfecto! ¡Sí, ya lo anoté! ¡Está en pantalla! ¡Tarararararararara! Vamos a destruir Entonces Ni los speedrunners tienen Esos trucos Vamos a El observatorio En la noche que era conseguir la máscara La Blastmas 14 de marzo del 52 ¡Lo sabía! 420 69, 69 ¡I knew it! ¡Hey niño! Tengo tu pestoso código ¿Cuál era? 14, 3, 52 ¡Déjame pasar! ¿Puedo hacer lo de Keaton? No, porque no tengo la Keaton Mask todavía Ahorita igual no puedo conseguir lo de la Blastmas ¡Oh no! 11-037 Nunca voy a olvidar ese número de ahora en adelante Se va a quedar en mi memoria por siempre Porque aquí no puedo conseguir esto Porque no tengo la Blastmas ¿Cierto? Tu celular o tu ubicación ¡Es tu número telefónico! De hecho mi número telefónico es 5-5-5 5-5 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Ese ya lo tengo, dame el de casa Digo, ¿qué? Anota eso, anota eso Es el cruz de su cascarudo No, es Patricio KTB, Link Long, sube, por favor Rápido, Patricio, anótalo Yo recordaba que había un cofre ahí atrás Que podía conseguir, pero debo estar loco Me prendí después del tercer 5 Y antes del 2 Creo que te faltaron un par de 5s por ahí No sé por qué Tengo ese extraño presentimiento ¿Alguien quiere ir a verle el trasero a Skull Kid? Porque yo sí Digo, ¿qué? Ahora del That Ass Pero antes creo que también quiero ver lo del Ah ¿El circunstancio cascarudo? Ah, esto Lo del Deku Para ver qué me vende por la Heart Piece Que buena canción, por cierto Puedo verte Ok Ahora sí, ¿listos para That Ass? Oh por Dios That Ass Vamos Skull Kid Haz lo tuyo Skull Kid Lick longa este paso Look at That Ass Beautiful Digo, ¿qué? Ok Veamos Preparen el Pingas Veamos que se esconde detrás De la Monster Puede ser algo bueno Puede ser una Bloopy Pueden ser más rupias O puede ser basura O puede ser Mi predicción es que esto va a ser La Bodyhood Mira nada más esas orejas God Damn it Ah Más rupias God Es dinero It's something Hay que ver cuánto va a cobrarme el este El Este idiota ¿Cómo se llama? El Dekuscraft Por Lo que sé que esté vendiendo Creo que podía decirle que no La primera vez se me bajaba el precio, ¿cierto? Lo que no sé si cambian los precios Eso no me acuerdo Las lágrimas de luna son valiosas Pero no esperaba que me costaran 20 pesos Eh, al menos Es para comprar más flechas No sé por qué Yo recuerdo que aquí había un cofre Que podía conseguir No sé por qué Es dinero No puedes quejarte Te baja el precio una vez Sí, es lo que pensaba Lo que no sé Si está randomizado también el precio No sé si Creo que debería sacar el dinero Que tengo ahorita en el banco Solo para tener el máximo En caso de emergencia Es por lo del school ass Le vamos a sacar dinero No ¿Qué? Pero si te di el código Ah, es que no tengo el El cuaderno Claro, es por eso Sí, como no tengo el cuaderno Make sense Make sense Lo que no sé si tengo Espera Cuando lo pasa siendo Dekuscraft ¿Cambia algo? No, ¿sí? Creo que no Pero ya no hay más bonus De Sinfonia Ya no puedo hacerlos Recuerden que desapareció el juego Ya no puedo O va a ser muy difícil Al menos Tendría que volver A pasar todo el juego Regresé al mismo lugar Buen trabajo Los puestos de Tingle Estaban igual Entonces sí me va a cobrar Como 50 Por la Heart Piece Es que no recuerdo Cuánto cobraba Ok, te hace bastante El juego Para que te den el save No, quiero empezar Un save nuevo De Sinfonia En stream En la versión de Steam Entonces estaría bueno Ah, withdraw Vamos a sacar 60 rupias Porque no me acuerdo Cuánto me cobra Por el Heart Piece Backtracking for the Wii Ok, ahora ¿Cómo llego más rápido? No, con Dekus Solo te da la clave Como niño te da el cuaderno Ah, ok Y aquí me dieron Las dos cosas Perfecto A ver Veamos ¿Cómo llego más rápido? El observatorio estaba Del lado de West Que es donde está Stone Tower Creo que sí Creo Sí, lo que pensaba hacer Pasar si fuera de nuevo En stream Justo lo que pensaba hacer No, espera Esto es para ir a Ok, ok Creo que el Deku Te cobra 100 Como mínimo Ah, o más bien Como máximo ¿No has notado El parecido Entre Flynn Y Guy Y Guy Ah, no tanto En cuanto a diseño O a forma de ser 120 streams Oh, no Un stream De 10 minutos Espera Aquí podía subir ¿No? Lo que no recuerdo Lo que no recuerdo Es si hay Este Se había un cofre O algo Aquí arriba Lo que no recuerdo Porque sé que En una de estas Puedo subir Rueda por tu alma Se podía subir En una de estas ¿No? Creo Ah, en diseño Sí, en diseño Se parecen mucho En forma de ser Nada que ver Ah, esa es Esa es la que puedo Subirme Necesitamos el gancho Sí Necesitamos el hookshot Ajá ¿Pero aquí hay algo Importante? No recuerdo Ah, hay un cofre Preparen el pingas Porque yo necesito Una flamante Y nueva Canción Piece of ass Muy bien Bueno, ya tengo Un contenedor nuevo Tal vez así ya pueda Matar a los Dodongos Maybe No creo Que de este lado Es donde está Esta cosa Perfecto Pingas P-p-p-pingas P-p-p-pingas Snooping is usual I think No Uh, más flechas Y más dinero Porque si puedo Conseguir bastantes Cosas en este En Southern Swamp Si mal no recuerdo Muy bien Señor Deku Le tengo que decir Que no la primera vez Si me baja el precio Ajá ¿Qué haces aquí? Ajá Uh, la Old Night's Mask Eso está bueno 150 No thank you 100 Me falta una rupia Ah Ok 100 es lo Lo que me cobra Entonces necesito Necesito Este La wallet Más grande Para poder Comprar esto Ok Entonces ¿Quién dijo Vamos a regresar A depositar rupias? Por una rupia El samaritín Pase dos meses Ja, ja Ya que hay Examen de finanzas Uh, espero que te haya ido bien Dejeme, perdí Ya tenemos arco Con 50 Flechas Dulces Y hermosas No le asimaría al perrito Pero a ti A ti sí Por una rupia Lo que me faltaba También podrían ver Que vende Tingle En el rancho Depositar rupias El arco sin magia Exacto Ajá ¿Cuánto vas a depositar? 99 rupees Todas tuyas Ya tienes el arco Entonces todo está perfecto Si tan solo tuviera magia Si tan solo Si aún Si ya no existió el fiat O sea literal era una rupia Era como Vamos a Ya sabes Negociar Una rupia Come on ¿Cuándo va a ser el siguiente stream? Mañana Me tengo que retirar Mañana Igual mismo ahora No sé si vamos a jugar Igual algo diferente O vamos a seguir dando rompa Pero habrá que ver Yo creo que voy a hacer un poll Para ver qué onda con mañana Ok Ok vamos entonces A Porque si voy al milk road Solo está Que no había un agujero por aquí también Solo que no te roben tu Este Tu espada Por favor Si aquí hay uno ¿no? Mañana mario pario online Ah es cierto que hay lo de mario pario online Cierto Cierto Oh lo del pijat Ya podía matar al pijat Porque tengo flechas Ay no 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 Ok Tengo flechas Dulces flechas Boom Ok Espera ¿Dónde estás? Vamos Vamos Eso 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 En teoría debería morirse ¿no? Ok Recuerdo algo de que no podías matarlo durante el día Una cosa así Hola ¿Solo se puede morir en la noche? Una cosa así recuerdo que me habían dicho Ahí está Ahí está Murió Bien Dale en el trasero Super Mario Party online Creo que no traigo el Super Mario Party Creo que no lo tengo ahorita Oh no Por un punto te diré que jugaremos mañana Oh Genial Más rupias Hurray God damn it Lo que me faltaba Hashtag pingas El Smash no lo traigo ahorita Entonces no podemos jugar Smash Desafortunadamente Si no Si les diré que jugáramos Smash Milkrow Milkrow ¿Qué puedo hacer en el Milkrow? Ya se va a jugar el primer día No señor pájaro Horrendo Espera Puedo derrotarlo Y sacar muchas rupias Bueno Golpearlo Porque tengo el arco Atrás Ven acá Tarán Dame tu alma Dame tu pepinillo Si no me da una hora de rupir en un punto Creo ¡Ah! Mi espada ¡No! ¡Aléjate! No me robó la espada Estoy sorprendido Dame Dinero No, 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 no ¿Dónde estás? Pajarraco horrible No confío en ti No confío en ti Dije ¡Téngame en paz! Dame esa orange rupee Diablo Eres un idiota Ven acá La noche del primer día ¡No! ¿Qué? ¡Mi botella! Pero eso no fue justo Me atacó durante la transición ¡Ugh! Sabía que era una mala idea Hacer esto Tengo que ir a comprar Mi botella ahora ¡God damn it! ¿Y cuánto me van a cobrar Por mi propia botella? ¡Ugh! Pero vieron Vieron que no fue mi culpa Me atacó durante la transición Eso fue muy idiota ¡Ugh! ¡Fine! Tendré que ir a comprar Mi estúpida botella Y no sé ¿Cuánto me van a cobrar? ¿En teoría no deberían Cobrarme tanto? ¿También 50 botellas? ¿Botellas? ¿What? ¿Rupias? ¿Maybe? ¡Quita esa botella Del tracker! ¡God damn it! ¡Lo sabías! Y aún así lo hiciste ¡Eres un idiota! ¡Ah! Yo solo quería dinero Yo solo quería ser popular Bueno, me dieron más flechas Al menos ¡Uh! ¡Fairy! ¡Oh! ¡Un hada! ¡Mmm! ¿Sabes dónde podría ponerla? ¡En una botella que no tengo! ¡Maldita sea! ¡Ugh! ¡God damn it! Bueno, ahora tienes algo en que gastar Las rupias Buen punto Ok Bueno, ¿dónde está Tingle? ¡Tingle! ¡Tingle! Ahí estás Comprar botellas con botellas Nice Muy bien, Tingle Por favor, véndeme algo útil Para Sentirme No tan mal Red rupee ¡Uh! Puzzman's hat Pero necesito más rupias ¡Oh! La compra del siglo Toma mi rupia roja ¡Oh! Te daré una rupia roja A cambio Thanks, game Thank you Pondría esta hada En una botella ¡Si tan solo tuviera una! Y las vas sin botellas Siempre olvido que Tingle es horrible en mayoras Si, de hecho Y si mejor apostamos a los perros Pero no tengo la Mask of Truth Ese estúpido pajarraco Se llevó mis rupias Llevó mi botella Si tan solo pudiera encontrar más rupias Solo necesito 40 Ok, fine Vamos a ir hacia Southern Swamp A ver que consigo ahí Hombre de negocios Vaya, vaya Esta rupia roja se ve falsa Fue una estafa Señor Tingle ¡Qué ofertón! Solo 5 rupias más Y podré comprar mi botella Digo mi botella ¡Sigue con la botella! ¡Sigue! Mi estúpida La máscara del Cartero Aquí no hay nada importante Stonks Muy buena La compra del siglo Muy buena, Yoshi Espera, el dibujo ¡Hay rupias! ¡Es cierto! Tienes toda la razón El dibujo A ver, espera ¿Tengo que tocar Song of Healing? ¿Sí? ¿No era con esto? ¿O era allá atrás? Las dos caras son para aburrido Los hombres de verdad Apuestan con las pistas De su corazón Wait, what Oh, ya vi un insecto Si tan solo Pudiera guardarlo en una botella ¿Solo tengo que golpear El árbol? Ah, tal vez no Ah, espera Ahí está Me dio una rupia ¿Más? ¿Hola? ¿Hola? Solo me dio como dos rupias Bueno Algo es algo Comprar de 10 en 10 Espera que no Aquí puedo Encorrer como algo divertido Tal vez ¿Ya veo un cofre O algo aquí arriba? No sé que hay uno De aquel lado Pero No recordaba Ahí Ajá, ese cofre Sé que existe Pero no creo llegar Con la Con la flor de Q ¿Cierto? Si en esto O el hookshot O unos Magic beans Magic bean Vamos Denme rupias Deliciosas Gracias Juego Oh wow Bueno, al menos me dieron Bastantes rupias Ok Ya podemos ir Tú vas a ver ¿Qué es el observatorio? Oh No lo hice Lo olvidé Debo recordar Hacer eso Es cierto Es cierto Ok Vamos de regreso A comprar mi postman's hat En la noche Ya que vaya Por la Máscara de La blast mask Este Voy a ir a comprar La Van a ver Que venden En la Fucking Curiosity shop Unos pistaches Mágicos Mágicos Irá Jajaja Ah, esa referencia Oiga, no voy a querer pistache Que no, carajo Jajaja Ay, pero no se enoje Oiga Tú Hombre Con mallas Tingle Por smash Cululimpa Prendeme tu postman's hat Por favor A postman's hat Gracias Gracias por mi postman's hat Tingle Tingle Cululimpa Gracias Ok Debería ser La compra del siglo Otra vez El tipo en maya Baja de ahí Spider-man Verde Ok Ya con la Postman's hat Puedo ir a conseguir La Pieza de corazón Del buzón Ya son las 8 Lo de las señoras A la 1 de la mañana Si mal no recuerdo Y creo que la tienda De la cruzada Abre a las 10 Fue de igual Lo que diga En ese rey De las referencias Eh, gracias Podría dispararle Las burbujas Si tan solo Tuviera magia No sabía que Tengo el empleo De DHL Es a las 12 Que abro En la Curiosity Shop No era a las 10 Pensé que era a las 10 Sé que a la 1 Es lo de la La señora Oh, Wolfos Adiós, Wolfos Hola, Wolfos Adiós, Wolfos Aquí había algo, ¿cierto? ¿Había un cofre? Creo que sí Oh, preparen el pingas Porque Deku Link Va a conseguir Una deliciosa Y muy nutritiva Botella nueva Oh, eso no Oh, 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 oh Ja, ja, ja ¿Cómo lo supe? Espera ¿Si es botella? ¿O qué es? Oh, 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 oh Yes Ja, ja, ja Ah, esta fue la Red Potion ¿Dónde está la Red Potion? Digo, no sé por qué Le voy a poner lo de la Red Potion Pero vamos a poner Que es la pura botella Excelente Y con esta Red Potion Puedo ir a revivir a Kota ¿Qué? Ah, pero eso era en el día 1 Debería apresurarme entonces Para hacer eso en el día 1 Pero todavía es temprano Eres mejor vidente Ok, sí porque No recuerdo si hay aquí otro agujero Creo que no Tengo que conseguir la Piece of Heart que está arriba del árbol Eso seguro ¡Déjenme en paz! Eso es segurísimo Pero no creo si había otro cofre por aquí ¡Corre! ¡Corre! ¡Es adivino a la hoguera! ¡Ay! ¡Ay! Gracias a Dios Puedo deshacerme de estas cosas ¡No! ¡Espera! ¡Murciélago! ¡Wolfos! ¿Qué le pasó al lobito? ¡Perrito! ¿Qué te pasó? ¡Ahí estás de nuevo! Dice que estoy atacando a la idiota Pero ese murciélago no sabía desde dónde me iba a atacar ¡El brujo! ¡Quémenlo! ¡Ya! ¡Fuera de aquí! Ok Ahora sí, ahí estás Suba Largo de aquí No Quieres morir, ¿cierto? Ya Largo de aquí Ok Palabra del futuro eres tú Ya encontraste la magia Ya encontré el arco Es cierto Y aquí está la magia De 100 rupias Muy bien ¡Ey! ¿Saben qué puedo comprar con 100 rupias? ¡La botella que me robaron! Tengo el... ¿Qué vendes aquí? No ¡Wolfos! Ahora no Estoy ocupado ¡Tratando de ir de compras! Ya Largo de aquí Podrías comprar la botella ¡Oh! Otras 20 rupias Bueno, ya estuvo, ¿no? Ahí está Gracias Dios ¿Dónde estás? ¡Hombre de las mayas! Imagínate seguir poniendo rola Sabiendo que ya no se puede Si ahorita no está puesta la playlist Ok Ah, red rupi Oh, de nuevo Powder Keg Ok Puedo abrir el rancho Tengo que recordar que Tingle vende Powder Keg Porque podría ir a ayudar a Romani Ok, 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 ok De hecho otra vez no debí comprarla Pero no importa Tengo que ir a salvar a Koume Kotake Koume ¡La roca! Necesito ir al swamp Lo que no reconoce Primero tengo que hablar aquí Marca el Powder Keg Cierto Powder Keg Powder Keg ¿Dónde estás? Aquí estás Perfecto Este tú La cámara Ajá Ajá Este, espera Ajá No tengo la cámara Sí, sí quiero entrar Ah, pero para la cámara Creo que primero tengo que salvar a A Koume Ok Y como no está Hay que ir a la potion shop Perfecto Muy bien, muy bien Vamos entonces A salvar No, tú no Tú eres un idiota Que no me quiso vender Cosas Que no fuiste tú Pero no importa Muy bien Muy bien Vámonos hacia La tienda de pociones Danos la cámara Maldito patasón ¿Con la tanga? Ok, no Ja, ja Ah, vendiendo el explosivo Es un niño, eh Buen trabajo Mejor vamos a apostar a los perros De hecho yo podría ir a hacerlo Pero no lo lograría Sin la Mask of Truth Ok, vamos a ir con los monos Le doy la poción a Koume Regreso Ahora se iré a contar Que Mi hermana está muerta O algo así ¿No los monos deberían estar aquí afuera? Ahí está el mono Ok Llévame con la bruja Follow me, Fox La, la, la La, la, la ¿Dónde está el mono? De hecho debería convertirme en Deku Es más rápido siendo Deku Ah, son las que parece que dicen Sasquatch Vamos, Mono-chan Llévame Ajá Sabía que no podías engañarme, Mono Horrible Esa fue mi imitación, por cierto Yo les le tenía Pascuac También Ok, este Toma tu poción mística De tus drogas ¿Ok? Here you go, my dear lady Wando, te la tomes, Link Olvidé que tenía que hablar con ella Oh, esto no es Ocarina of Time God damn Oh, demonio Es un idiota Ok, ok, ok Ahora vamos con Kotake Para que me diga Oh, y tomo tu poción Y me de 20 rupias Todo el plan era perfecto Todo era hermoso Hasta que fui un idiota ¿Me vendes más poción roja, por favor? Sí, tu hermana está muerta Digo, ¿qué? Sí, dame la poción roja, por favor Oh Holy fuck Eso estuvo fácil Ok Bueno Este, ¿no me quieres vender más poción? Por favor Gracias Bueno, conseguí la Goron Mask Digo, algo es algo Ya podemos ser Goron Link Entonces ya de algo servirá Y esta vez No voy a ser un idiota Y le voy a dar Ya son las 10 Tengo que apresurarme Holy fuck Ok, mono Guíame de nuevo Por aquí Oh fuck Sí, podría ser siendo Goron Pero no controlo también al Goron Al menos en este Como laberinto Aquí era por la derecha, ¿no? Y aquí era Acaba siendo por la izquierda ¿O era derecho? Ahora derecho Y luego por la izquierda Au Gracias bonito, Chan Y luego por la izquierda Ahora sí Habla primero con Kotake Kogume Y ahí está tu poción roja Oh, el color El olor Ah, es hermoso Bebe, bébelo Bébelo todo Bésala Bebió la pócima ¿Qué? ¿Por qué Link se queda con la mano así extendida? Kogume Vuelve A la vida Me salvaste ¿Qué, qué, 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 qué? Este, monitos Ese doblaje Ey, monitos Dejenme pasar Tengo muchas cosas que hacer Espera, tengo Song of Soaring Entonces puedo hacer ¿Cómo era Song of Soaring? No, era Espera ¿Cómo era Song of Soaring? ¿Por qué no la recuerdo ahora? Song of Soaring Es... ¿Cómo es? Ah, sí, abajo, abajo, izquierda, arriba Ok Ahora sí Ah, entonces ahora puedo ir A lo del barco Eso, eso debería dejarlo por ahora Vamos de regreso a Clock Town Para... Wow, qué buenos, este... Epilepsia Para ver si puedo comprar mi botella de regreso Y de ahí conseguir Tengo que ir a ver lo de la... Ah, tendría que ir a ayudar a... A Romani Es cierto Pero... Se le irá a conseguir Todavía no tengo la cámara smash Este... La canción de... Es que ahorita no, no va a funcionar Voy a tener que hacer eso en el siguiente ciclo Porque debe haber comprado la... El Powder Keg en otra ocasión ¿Podría ser lo de las carreras Goron? Ah, no, pero primero tendría que pasar el templo ¿Cuánto quieres por mi botella? Ah, veinte rupias Ok I'll take it Ok Ya... Ya no soy un idiota Gracias Sí, está en mi botella, ¿verdad? Sí, sí, están las dos Ok Ah, muy bien Son las once Entonces todavía no está lo de la... Servitor Keg de la poción God damn it Este... Vamos a hacer lo del... Ah, es cierto Y necesito la... La magia para la carrera Buen punto, buen punto ¿El what jar? Excuse me Vamos a ir por las bombas Por las bombas ¿La bomba? ¿Dónde estaba la bomba? Ya ni... Ah, espera, me fui al micro No active el... No active el búho de... Es que si ahorita abro... Es que sí podría ayudar a Romani Maybe Aunque no tenga... Es que ya... Ella me daba el... La canción de Epona Vamos a intentarlo a ver qué pasa Digo, qué podría salir mal What could possibly go wrong? Ah, y qué bueno que sí tengo la Goron más Porque si no, no podría usar el Powder Keg Ahora sí ¡Corre! No, no es la de DQ Hay que ayudar a la viejita Ah, pero sí lo de la viejita Buen punto Es a la una ¿Lo de Romani es a las dos? Es lo que no recuerdo Si lo de Romani es a las dos o a la una ¿Qué podría marir sal? ¡Todo! Entonces quiero salvar a la anciana A eso le voy a dar prioridad ahorita Pero vamos a ver si de casualidad Puedo conseguir lo que debería ser Epona Song Con acercarme ¿Qué es Epona? No, tiene que estar Romani afuera Ah, tiene que ser el día uno Ok A menos que entre a ver a Romani Tal vez Darmani ahora parece mamá con esos colores What? Ah, Romani ¿Estás aquí? Pues estás en tu Recámara Deja de apuntarle al pollo Pero espera ¿Por qué dices que parece mamá con esos colores? La viejita de las doce ¿No era la una? Yo recuerdo claramente que era la una Sí, ya está cerrado el rancho Ok Entonces ahorita no puedo hacer esto Entonces vámonos a Son las once Ya fuiste a ver que te da El Que te da las semillas Para hacer las plantas que flotan Todavía no Todavía no Porque no he ido a Decu Palace Tengo que ir a ver lo de la viejita Eso seguro Tengo que ir a activar Voy a regresar a Southern Swamp Tengo que activar el búho Entonces Romani sale como a la una y media Ok Entonces si sale a la una y media Si me da tiempo de hacer todo Wow Que estresante es esto Ok Vámonos a Mill Grove De ahí vamos a Southern Swamp Activo esta cosa Veo si me da tiempo de hacer el tour en el bote De ahí vamos a Clock Town Holy fuck Eso es muy estresante Sí, hay tiempo de lo normal para lo de Romani Sí, de hecho no sería mala idea Ok Romani es en la madrugada Dale con todos los bongos Ah Eso me recuerda al final A Final Smash de Donkey Con el de antes Es cierto, es cierto Es muy raro Tener al Goron sin magia Es muy raro Muy bien Entonces No señor Wolfos Mill Grove está avalado Sí, pero era más rápido transportarme Que ya son las 12 No me va a dar tiempo de hacerlo del tour en el bote Entonces Vamos a regresar a Clock Town Y hacemos Es como un Spirit Run Más o menos Regresamos a Clock Town Pongo el tiempo normal Salvamos a la anciana Y de ahí Vamos Nos vamos con Romani A ver si nos da tiempo Entonces En cuanto salga lo de la escena de la De la anciana Regreso el tiempo alento Y este Y de ahí Pregunta muy off topic ¿Qué opinas del Final Fantasy 12? Amo el voice acting Amo burlarme de Van Este Valthier Best House Bando El gameplay El gameplay no me gusta La música es buena Pero el gameplay Sí, el gameplay no me gusta Pero la historia igual Se me hace como muy política Pero el voice acting Es Oro puro Esos acentos No, no, no Es hermoso Es realmente hermoso Justo a tiempo Ahí está la ancianita Saco Esta por ahí atrás Vamos a Regresar el tiempo a la normalidad ¿Cómo le harás para que los que ven Estos en Youtube No les dé epilepsia? Ah, poner un warning Supongo Tengo que arreglar eso Con los settings de esta cosa Para que ya no pase ¿Va bien? Regresamos el tiempo a la normalidad Bien Prepara la espada O el arco No, tengo que usar la espada Si uso el arco Creo que explota la La cosa esta Ok Si no le das con la flecha Exacto Ok, hora de alentar el tiempo Rápido El tiempo No uses la botella Ok Tiempo lento Y ahora si Dame Eso Listo Señora Por favor Tengo que ir a salvar a una niña De unos extraterrestres Por favor Si supuse que el gameplay Tendría polémica Lo compré hace tiempo en el Switch Pero lo dejé porque me aburrí De tanto Si, es mucho rato de desierto Tengo que hablar con ella Ah, hola Gracias Si, pero ya una vez que pasa Lo del desierto Hay muchos escenarios Si, es pesado el principio Pero ya una vez que pasa Esa parte Empieza a mejorar Piece of ass Muy bien Gracias señora Ya podrá comprar la bomba Y ahora si Vámonos a Romani Ranch Dale, espera Usar la botella Como carina Esto es un exploit Exactamente Ok, de regreso A Milkrow Tengo que ir a salvar A Romani Lo que no recuerdo Es que gano Salvando a Romani Que gano Que logro Ya no me acuerdo A ver Este Gorontime Y ahora si Como que Corre Weono Entonces si era las 12 Lo de la anciana No era la 1 Rápido Que vienen los zombies Aliens Pingas Romani 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 ¿Dónde estás? Romani Ok El abrazo de Kremia Oh no Nada La 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 Hay tiempo a la normalidad ¿En serio que les voy a decir No es el arco No es la magia Es la botella Justo esa era la referencia Andrew Muy buena Muy buena No era Romani Marica Marica Romani Que bueno que lograron Agarrar la referencia Muy buena ¿Sin eso la canción de Pona? O sea No va a salir Romani Si no es la canción de Pona ¿No va a haber aliens Entonces? Básicamente Voy a salvarla Sin salvarla Porque es en el día 1 Esto ¿No? No es en el día 2 Orewa Erequimba Creo que no recuerdo ¿No vas a salir entonces? Ajá Ahí vienes I knew it Romani Muere Te mataré Antes de que lleguen los aliens ¿Se va a esconder aquí? No recuerdo que pasaba entonces Habla conmigo Romani Romani Parecían más como lámparas Para mí Ok ¡Ay no tengo el mapa! Eso no me va a ayudar No saben que voy a alentar el tiempo Sé que esto va a tomar un rato Bueno no sé Igual y después Pero olvidé que no tengo el mapa Entonces ahí no va a ser tan fácil Ubicar donde están Yo solo tengo que estar cuidándome Los que salen atrás Y si tuviera la Bunny Hood Eso sería mucho mejor Yo no tengo la Gorons Mask Pero los que salen de aquí atrás Son el problema No, el perro no Sí, creo que voy a alentar el tiempo Porque ahorita no confío en mis habilidades Este Sí, ahorita Sin el mapa Es un poco más difícil esto Sin Sin la Bunny Hood Y sin Epona ¿Qué podría salir mal? Ok, sí Vamos a hacer más lento el tiempo Porque esto No va a ser tan fácil Sin todos mis artilugios Qué buena Side Quest Por cierto ¿El perro ladra al más cercano? Ah, no sabía eso Tú, fuera de aquí Uh-oh Sí, cuando van lento Es muy fácil esto Espera The famous last words Porque siempre tengo la idea De que hay uno aquí atrás Esperando a atacar Es el problema Son los que llegan aquí atrás Los que atacan por sorpresa Pero ahí hay uno ¡Ajá! Ah, qué buena puntería No agarres pasto ahora Link Aquí hay unos más cerca Oh, ese está muy cerca Largo Sí, con el tiempo lento Esto es tedioso Esto es tedioso Pero muy fácil Siempre hay atrás Exactamente Muere Excelente Cuando vale Todo es fácil Vaya inmediatamente Ah, puedes por favor Disparar bien Link Gracias ¿Cómo vamos, perrito? Ah, y atrás Ah, es cierto No había notado Tienen razón Le ladra al que está más cerca Atrás del que está más cerca Pero donde hay peligro Cuando vale Entonces fácil Le roban a Romani ¡Ah, dammit! En serio No había notado nunca Eso de que el perro Te ayudaba Y es útil Me está ayudando En este momento ¡Vamos, perrito! ¿Hacia dónde? ¡Guíame! ¿Aquí? ¿Con ese horrible Monstruo Lámpara? Ah, espera Gracias Solo faltan dos horas Les traigo paz Les traigo amor Perrito ¡Ajá! ¡Ahí atrás! ¡El perro es MVP! Sí, de hecho Antes pensaba que el perro Solo era molesto Ahora es como ¡Holy fuck! ¡Gracias, perrito! ¿Quién necesita un mapa Cuando tienes un perro? ¡Exactamente! Veo lentamente El amanecer Acercándose ¡Vamos, perrito, guardián! ¡Bum! Púntale bien ¡Ajá! ¡Vamos, perrito! ¡Llévame a la victoria! ¿Dónde están los malos? ¡Llévame a los malos! ¿Allá atrás? Solo el perro Puede derrotar a Mayora Es como un B-Sile ¡Exactamente! O como... Angelo En Final Fantasy 8 What a good boy Who's a good boy ¿Quién salvó a Romani? ¿Quién salvó a Romani? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Clip del perro de la salvación Wow, wow ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se detuvo el...? ¿Por qué a veces se sale de foco el juego? No entiendo Es raro Muy bien Largo de aquí Se acercan lentamente a las 5 Tal vez ya podría hacer el tiempo rápido Nah No me voy a arriesgar a hacer algo estúpido Estúpido Se creció Buen chico Te enojas sobre Ah ¿Pueden darme flechas? Como que se me acaban las flechas Gracias Perrito ¿Dónde hay peligro? ¿Ahí atrás? Lassie ¿Dices que hay un niño en el pozo? Who's a good boy? Who's a good boy? Llévame a la victoria Mira como se acerca ese amanecer El amanecer de los muertos Si hay tal vez esto ya podría adelantarlo un poco O sea regresar el tiempo a la velocidad normal Vamos Lassie Salva al pequeño Tim Yeah boy Yay Lo logramos Woohoo ¿Me perdí de algo? Te perdiste de que el perro salvó a Romani Eso te perdiste Ah No tanto ¿Va bien? Ah Lo logramos Ganamos Aquí está la ¿Por qué habla de la tercera persona? 50 rupias ¿Que no me daba una botella? No Luego pequeño Dame Dame la canción de mi caballo Ah ok Voy a tener que esperar al amanecer ¿Cierto? Entonces Ah No espera Puedo haber tocado double time Pero eh Whatever 69 rupias 69 rupias Te doy una purpi Basta Epilepsia Ok Tara Tara Tata 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 En el día 2 Ya puedo hacerlo de cremia ¿Cierto? Porque ya tengo el arco Wow El arco abre muchas cosas La historia del niño La historia del niño melodía Y su perro Y su best boy ¿Qué? Vamos Puchi Tienes que decirme A los aliens Hazlo por mi A la mañana siguiente Link Los aliens se casaron a Romani y al perro Oye yo estoy tomándome mis pociones Enfrente de las brujas Ja 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 The funny number The dirty number of rupees Ah Buenos días mundo Romani ¿Dónde está mi caballo? La 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 Ah Y tengo la máscara para que no me ataquen los Los Gorman Brothers Si es cierto Tengo la máscara de Luigi Luigi Buen punto Vamos a Deprimir Y a llorar La máscara de Luigi ¿A qué hora se abre el rancho? ¿Dónde está Romani? Necesito que me Que me dé la canción de mi caballo Romani 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 Marica Marica Mis timparos están sangrando Gracias por dejarme sordo ¿What? Rip de oídos Pero espera No hable tan fuerte según esto ¿O sí? O es por la canción Por el que si es así Entonces no lo esculpo Me estafaron Me estafaron Epona Ven aquí Caballo huevo ¿En serio? La universidad Entonces hay que esperar Voy a venir más tarde Supongo Entonces a ver a Romani Para que me dé mi canción Adiós 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 ¿Qué puedo Hacer? Ok Vamos a ir a A Southern Swamp Para hacer lo de La Lo de la cámara Y ya son las 2 y media Ya debería dejarla El stream De hecho Creo que vamos a hacer eso Hago rápido Lo de Cremia Y tal vez Ahí le dejemos Al stream Chicos Muy bien Así da tiempo Que avance Lo de Lo de Romani Para que me dé eso Cuando fui a cenar ¿Qué ocurrió? El perro salvó A todos El perro Nos salvó De muchas desgracias Come Quiero Participar 20 rupias Nice Se supone Que ella me daba La cámara ¿Cierto? Ah La pictograma Ok No tuve pictograma Entonces ¿Crees que te voy a dar Al caballo Saludos Me daba Los cachetes De reír tanto Con las cosas Que ponen Eso es lo divertido Ese perro Es muy Yo siempre Yo siempre Quiero publicar De forma Manor Los episodios De Assassin's Creed Door Ah No los programo Así cuando ya tengo Como varios Arriba Y grabados Editados Y todo Los voy a ir poniendo Diario Bueno Hago esto Consigo el abrazo Y se acabó El stream Básicamente Ajajajaja Fredukrieger Ok Ah Todavía tengo que hacer El minijuego De De dispararle A la bruja Si es cierto Pero eso es Ya que Ya que God damn it Link Súbete al bote Ya que se limpie El No 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 El El Pantano Y yo quiero Comprar De la mejor De la Excelente Andrew Gracias Que buena Canción Ey Que le pasó A ese humano Por qué De repente Se convirtió En Deku Nunca había visto Alguien caerse Ahí Ah Bienvenido Ok Y el mono Atrapado Que era en el día 2 Ya lo tenían Como torturándose Ya no me acuerdo O creo que es después De conseguir la canción Ok Tengo que ir a conseguir Los magic beans Aquí había una Piece of heart También Si mal no recuerdo Ah Esta es más fácil De noche Donde puedo ver Lo que están Ah Su rango de vista Pero no soy solo yo Pancho y Wes También También a todos los que Recopilan frases Clips Y demás En serio chicos Muchas gracias, hacen que eso sea todavía más divertido Ok No hagas algo estúpido ahora Sé que te pido mucho Pero no seas un idiota Lo que no me acuerdo es si de este lado está la heartbeat O está el Take 2 Deku siempre de cuclillas Oh Dios, no, de frente Lobos están como bolsas de cemento Básicamente Ay, cuidado Aquí no pasó nada Nadie vio nada Toma 3 Donde hay un safe zone Aquí hay un safe zone Ahí hay un guardia Ahí está la piece of heart Ok Ya puedo pasarme por aquí sin que me vean No, espera, tal vez no pueda ¡Apúrate! Holy fuck Lo logré Ahora solo no hagas algo estúpido Y piece of... No, no Piece of heart El mapa de stone tower Ok ¿No están los mapas aquí o sí? Creo que aquí no salen los mapas Ah, espera Map of stone tower Ah, no, pero es el mapa del área No el mapa del templo Creo que aquí no están los mapas ¿O sí? Creo que no Bueno, ya conseguimos el mapa de stone tower It's something Me estafaron Vamos a comprarle Unos Deliciosos frijoles Ay, cuidado Soy el mapa Soy el mapa Usa mi corazón como un mapa Metal Gear Unlock Deku Edition Y como que Apurate weón Uy, rupias Que no necesito Guardia Le da vuelta a la roca Ok Se va a la derecha Ajá Y... Safe Safe Bien Uy, ganó a creer pistaches Si, quiero pistaches Véndemelos ahora Ah 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 Espera Me dio bomb shoes Ah 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 Wait Pero no tengo bomb bag Por eso no tengo bomb shoes Ah Ah Espera Voy a probablemente desperdiciar 10, este Rupias Pero solo quiero ver si me venden más Bomb shoes No, ahí si me vendió magic beans Ok Entonces el magic bean gratis Fue el bomb shoe Entonces ya tengo magic beans Y técnicamente ya tengo bomb shoes Aunque no tengo la bomb bag Pero bueno, ya tengo bomb shoes Uy, ganó a creer pistaches Como cuantos necesitaré Sé que necesito creo que ahorita Uno para el cofre que está fuera de Southall Swamp Aquí necesito uno Pero no sé si voy a necesitar más pronto Ah, hola Ah, espera No volví a... ¿Así lo hice? No, no, no Oh Ya no alenté el tiempo Para lo de cremia Sí Qué bueno que me di cuenta que no había bajado el tiempo Por eso si eso tan rápido Este, de noche Ah, solo voy a plantar lo siguiente link Eh, ok En serio, necesito este... Eh, se me dio un Oscar ¿Este otro magic bean? ¿Para algo en este momento? No recuerdo Tienes agua en botella Te venden frijoles y te da cosas que explotan Tiene sentido para mí Le voy a comprar uno más Solo para estar seguro Por cualquier cosa Si no, pues regresaré y ya Eh Eh Ok Yay, agua de chico, boladilla Ah, espera No saques tus frijoles Agarra agua, por favor Se llevan a dar las 10 Por eso debo apresurarme Ok Y... Me encanta ese ruidito que hacen las plantas estas Uh, uh, cofre Debe ser mío Hora del pingas, chicos Porque aquí Vamos a conseguir La máscara de Los horas Otra piece of ass Ok Le echo agua Ah, creo que si necesitaba otra entonces Para afuera de esto Si, si necesitaba otra Para... Ir a lo del mono Entonces está bien, está bien Entonces bueno Llevarme uno extra Por cualquier cosa Otra piece of ass Eh 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 Muy bien, gracias por los frijoles mágicos Y ahí nos vemos Up, up and away De hecho debería agarrar más agua Por cualquier cosa Tengo dos botellas Ok Como no confío en mí Después de agarrar más agua Voy a guardar la botella Puedo apretar el botón equivocado en cualquier momento Ok, vamos a poner aquí La... Bunches que no tengo Muy bien 442 Como es que no me he dormido Ah Supongo que dormiste bien anoche Está bien Pensándolo bien Voy a llevar una más Y una más Y una más ¿No tienes que ser Deku? ¿Para qué? Porque de este lado Ah, es donde consigo Song of Soaring Pero ya tengo Song of Soaring Pero en esto Sonata of Awakening Todavía no tengo Pero vamos a ir a ver Qué me va a dar el mono En vez De Sonata of Awakening Es Admiración Up Time Llevo cinco días dormiéndome Entre las 3 y las 6 de la mañana Ahí está tu explicación Ah Voltea a ver el chat Bueno, hice una hora y media Porque detuve el stream Para Para esto A la primera vez era Pero ya te sacaron Ah, no pasa nada Me llevaré uno O dos O deja de voltear A ver Oh, maldita sea Ok Déjenme concentrarme Porque volteo a leer Y Y me direcciono mal No, no Señor Deku Y esto que es en la versión buena Porque lo arruinaron En la versión de 3DS Salter los saltos Deku Ahí es horrible No, deja de hacer eso Link Oh, ¿por qué hace eso? Come on Como que mi control Hace cosas estúpidas Toma Vamos el frijolito Le echo agua Pero si está lloviendo Le voy a echar agua Es más fácil que en el 3DS Oh Justo lo que dije Olvidé que cuando estaba lloviendo Crecían de inmediato Ups Sí, claro Echándole la culpa al control De nuevo Oye, batedor 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 Batea What? ¿Qué fue eso? Ok Con cuidadito Deku Mask Y ahora sí Al infinito Y más allá Muy bien Ah, no tengo magia Para acabar con ellos Eso no me agrada Digo, tengo mis Deku Nuts De hecho, debía haber Hecho eso de otra forma Me arriesgué mucho Pero valió la pena Pero no es solo la magia Entonces aquí, ¿cierto? Solo con las Deku Nuts No, ¿qué? What? What? ¿Cómo? Ah ¿De dónde sacó Esos sniping skills? What? ¿De dónde sacó Vieron eso? Me dio como Holy fuck ¿De dónde sacó Esas habilidades de sniper? Voy a empezar a dispararles Con flechas Holy shit Sí, voy a usar flechas Tiene razón Sí, matarlos con el arco No se me ocurrió, la verdad Como estamos haciendo De cierta forma Este ¿Cómo se dice? Rompiendo el juego Ahorita no debería tener el arco Por eso no se me ocurrió Pero ese Deku Sniper Holy shit Headshot Pentakill What? By the way No juego LOL Just FYI Pero sí ubico Algunos de los términos Te disparó en parábola Me disparó Right in the balls No No te vayas Señor Plataforma Uy, estuvo cerca Ok Ahora sí Adiós forma Deku Fuera de aquí Gracias No me voy a arriesgar Esta vez Alíneate bien Alíneate Alíneate Eso Eso Ahí Muy bien Wow Ay El atardecer Estuvo muy raro Ahora sí Tú Muere Ahí está Muy bien Ahora sí voy a llegar Ah Estuvo cerca Hay algo aquí que me importe Nope Porque eso ya era todo ¿No? Todavía falta Todavía falta Pensé que eso ya era todo No recordaba lo largo que era esto Este Arco Por favor Dije Arco Por favor Gracias Ese Bog de iluminación Ahora sí Con cuidadito Súbete a la torre Del vigilante El vigilante Del aula Ay no ¿Qué está pasando? Deku Ay ¿Qué está haciendo esta cosa? No ¿Por qué? Dude What ¿Cómo? Ah Esto se está volviendo muy annoying Juego Muy annoying Y solo tengo una hora Antes de tener que ir a ver a Kremia De hecho debería ir a ver a Kremia Y no perder el tiempo Porque no sé cuánto me va a tardar Sí Me voy a ir a ver a Kremia mejor Tenerme sentido que iba a fallar Gracias Ah Pero entonces voy a tener que regresar hasta aquí Ah Ok O sea Vamos a ver lo de Kremia Antes de que se haga más tarde Toma 10 Snipeados de 40 metros O sea Vamos a ver lo de Kremia Y la dejamos al stream chicos Ya debo recordar que me quedé Ahorita voy a anotar Donde me quedé Para Para no ser un idiota La próxima vez Quiero que todos digamos F en el chat Por ese disparo Estuvo horrible Para mí No para ellos Fue horrible para mí Epona Ven a mí Ya está No me temas perrito Oye Romani Mi canción bien gracias Pero bien gracias Ok Este Vamos a Volver a hacer el tiempo normal No espera Realizamos eso a la normalidad Y ahora si Todo listo señorita Kremia Me voy a poner mi máscara De la tristeza Y la depresión Y todo eso saldrá bien O la canción del NX Creo que la canción Solo da la del primer día Cuando está practicando Lo de matar a los aliens Según yo lo da También en el tercer día Porque es cuando rompen la piedra Estoy casi seguro Sí, ponte la máscara de una vez Ese es el más perrón aquí Link ataca Link ataca Digo Lung Digo Luigi Gooigi Cremia Oh, aquí estás Lo siento No quiero atacar A tu A tu Carrosa Puedes hablar con ella Por favor Lung Ah, buenas noches Voy a llevar leche al pueblo ¿Te gustaría ir conmigo? Por supuesto que sí Sí, según yo Nada más con esa máscara Ya no me atacan, ¿verdad? ¿Según recuerdo? Pinta como una de tus chicas francesas Ah Primero se bloquea el El main road Una, una, una piedra Y ahora esto Tenemos que tomar el atajo O la desviación Es horrible Pero no te preocupes, Lung Yo te protegeré con mis Grandes habilidades De ser inútil Entonces Vas a tener que hacer todo el trabajo Suerte Adiós ¿Entiendes? No No me importa Vámonos Adiós Te amo, Lung No me ataquen Estoy deprimido Por favor Sí, así no me atacan, ¿verdad? Yo puedo pegarles Muy bien Y mientras tanto Yo voy a Estirarme Repartiendo lache Ay, ¿por qué me duelen los huesos Si yo siempre Si yo siempre tomo mi Lache? Run, Lung Run Sí, no recordaba lo fácil que era esto Ya que tenías la La Circus Leader's Mask Disculpe Puedo dormir un ratito Y abrazarme Durante toda la trayecta Señorita Pero entonces ¿Quién va a manejar Esta cosa? Te protegeré Con mis habilidades De Sakura ¿Cuál es? Ah, entendí la referencia Ah, eso fue tan complicado Se estira De la huida God damn it Yay Lo logramos, Keremia Abrázame ahora Ah, el señor Barton Va a estar muy feliz Con lo que le vamos a dar Mmm, ¿qué? What? Gracias Fuiste mmm Lo máximo Porque yo fui mmm Inútil Por eso te voy a dar algo muy mmm No muy grande Pero mmm Las gracias Mmm El arco Excuse me Ma'am Ma'am Hello Señor A ver Déjame ver si entendí Salvé a tu hermana De una invasión alien Ok ¿Qué gané? Veinte hermosas rubias Perfecto Luego te salvé a ti De un montón de bandidos ¿Y qué gané? ¡Un arco que ya tenía! Well Bueno Eh El suerte te llaman Soy el estudiante con Con suerte definitivo God damn it Keremia ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Keremia Really? Come on Hasta estoy llorando De la tristeza Recién pisa brazo Pero espera ¿Qué no? Si la ayudaba una segunda vez Pasaba algo Y la tercera vez Era el abrazo No recuerdo Te roban la botella Te tomas la poción Te dan veinte rupias Y te dan algo que ya tienes God damn it Gracias Mayoras Mask Creo que es donde estaba El tipo El que tiraba del árbol Ya no me acuerdo Creo que era en el día uno Whatever You know what You know what Vamos a fallar En Southern Swamp Otra vez Solo quiero ir Por mi canción De Epona No, no quiero ir A Clockdown Southern Swamp Hola tus rupias Es cierto ¡Ey! Pero las risas No faltaron Ya cuántos clips Se sacaron Muchísimos Oh Dios Ok Vamos a intentar Otra vez Lo de los Estas cosas horribles Lo de los snipers Luego intentamos O sea Consigo la canción De Epona Y creo que eso ya es todo La segunda vez Te da el abrazo Yo pensé que era la tercera La segunda vez No me da nada Ok, entiendo Quiero acabar Este Sí, de hecho Quiero acabarlo Pero quiero quitarme Esos pendientes De una vez Para regresar Al primer día Y este Y este Y a guardar el juego De hecho Mi suerte está balanceada Sí, tienes razón Ya con dos arcos Eres muy OP Oye, buen punto Ah, claro La recompensa Sí, la recompensa Por todo lo que has hecho Esa recompensa Que se supone Que es un abrazo Ah, sí De hecho Ese stream Estuvo lleno De fail Y win Fue un buen balance Hubo mucho fail En Mario 64 Pero lo terminé Y aquí ha habido Muchos momentos idiotas Pero tenemos Muchas más caras Importantes Con esos dos arcos Puede ser un episodio Crossover Is this a crossover Episode Saludos Saludos desde Ciudad Juárez Sí, saludos I failed to win Exactamente Te dan dos arcos Porque te confundieron Con Lincoln Es cierto Tengo que jugar Ese juego todavía Un arco en cada mano Viene este bayoneta Ah, sí Si quiero desembarcar Me estoy durmiendo Échenme a lecho Agua Muy bien Take Cuatro Cinco Ya no sé Cuántas llevamos Adelante el tiempo Creo que sí Ah, no importa Porque quiero que se haga El amanecer del tercer día Entonces da igual Todo en perfecto equilibrio Como debe ser No, Link Ahí estás Ahí está Y lo logré Bien Dos arcos Para más placer Saludos Soy de Veracruz Eh, hijos de tutos ¿Cómo estás? Me hagas algo idiota A ver Porque aparte es lo malo Que siguen vivos Los estúpidos Decuscrab ¿Cierto? Si reviven Maldita sea Si hay doble tiempo Para adelantar Cierto, cierto A la primera Estoy soñando No te preocupes Yo te voy a fallar Mil veces con esto Muy bien Señor Decuscrab Vamos a estar de una vez Sal de ahí atrás Vamos Sal de ahí Sal de ahí Ah, que mala puntería Vamos Porque me voy a acercar Porque nunca le voy a dar Desde aquí Hola, señor Luna Por favor, no destruya el mundo Se lo suplico Vamos Concéntrate Ahí estás Ya, fuera ¿Llego desde aquí? Creo que sí Si estoy desde este lado Sí debo llegar Ok Perfecto Ahora sí Vete con cuidado Despacito Vamos Ataca a ese idiota Estás muy chaparro Lo sé Pero Ah, bien Lo maté Qué buena Eso sí es sniper Bitch Best sniper 2020 Eso Eso Quieto 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 Eso Ya casi lo logro En teoría Nice Shot ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mario Golf Uy, eso estuvo muy cerca de la muerte Ok Es la plataforma que lleva al final Solo tengo que llegar a esa plataforma Esa dulce y deliciosa plataforma Vamos Vamos, Lonk Tú puedes hacerlo Eso Ahora solo quédate en la flor Quédate ahí Ahí estás a salvo Y nada malo te puede pasar en tu flor WeSports También podría ser WeSports De hecho Voy a hacer cualquier de los dos Muy bien Vamos Lo logré Al fin Ah, ok Ahora sí Señor Mono Deme mi canción Por favor Señor Mono Yo lo salvaré Ok ¿Qué me vas a enseñar en vez de...? Ah, espera ¿Qué? Rápido Rompe la cuerda Pero no podía ¿O sí? Rompe la cuerda What? ¿Ah? Ah, sí No, tenía que intentarlo No recordaba eso Ok, un instrumento Sí, ajá ¿Qué? Esa cosa no va a funcionar ¿No tienes algo más? Eh, tengo mis Deku Pipes Oh El intro de God on Lullaby Ok Eso fue interesante Se supone que esta es la... Tengo el intro Digo, no es toda la canción Interesante Y me sacan a patadas Ok De regreso a Romany Ranch Te quiero un instrumento Aquí está mi instrumento Wait, what? Como cuando un nono arrulla Arrulla a Gorons Ok, vámonos a Mirkrow Otra vez Porque ya es el día Tres Romany Y mi caballo Debe ser liberado Romany Ok Este, modo Deku Goron Activado Wait ¿Ah? No recordaba que esto pasaba ¿Me tengo que dar la vuelta? Sí puedo cruzar, ¿cierto? Por aquí ¿Que no hago una carrera de caballo Con estos dudes? Y con eso consigo Creo que la Circus Leaders Mask Creo que sí, ¿no? Pero para eso necesito Epona Y para eso necesitaría Epona Song Y no tengo Epona Song Entonces You know Díganle a Lunala y a Cresselia Que son mamalonas Por mandar una luna Así Buen punto Sí, ya va a acabar el stream Ya nada más Este Veo si sí me dan Este La canción de Epona Y eso ya es todo Regreso al tiempo Guardamos el juego Y boom Ah, cierto Si me pongo la máscara Con ellos me dan algo Cierto, cierto, cierto Creo que puedo hacer eso rápido también No me toma mucho tiempo Muy bien Jeremia Espera ¿Por qué suenan los Deku Pipes? ¿Qué? ¿Eso fue raro? ¿The fuck? Ok Inicio del día final 24 horas que Romani Dame la canción De mi caballo No, no quiero practicar Quiero que me des A mi caballo Romani ¿Tendría que salirme Y volver a entrar del rancho? ¿O solo es en el día uno Como me decían? Tal vez sí Solo sea en el día uno ¿Qué ocurrió? Me distraje Empecé a tocar los bongoes Y de repente sonó Las Deku Pipes For some reason Diablos Es Epilepsia Sí, porque yo me acuerdo Que se acercas A donde está Epona Y Adeline se queda De Oh, ese es mi caballo No, espera No Hazte un mano Sí, creo que este No va a funcionar Sí, no va a funcionar Solo es en el día uno Entonces Ok Vamos a ver si están Los Gorman Brothers Eso lo puedo hacer Más rápido ¿Otra vez? ¿What? Te vuelve mi caballo Entonces tengo que abrir El rancho En el día uno Para hacer eso Vámonos a Milk Road Para ver si están Los Gorman Brothers Si no están Pues ya Regresamos el tiempo Y ahora sí voy a poder Hacerlo de Romani en el primer día Ya que compré Otra Powder Cake Ah, tengo que pasar Mis Rupias primero Bueno, no importa No importa Entonces ¿Era de qué lado? ¿Era de este lado? Ya rompíse el juego Que buena canción Espera Esos manchukas Uy O no están aquí Porque ya les gané La carrera Bueno, lo del Kremia Sí, se suspendieron Temporalmente Ok Será hasta el siguiente ciclo Entonces vamos a Entregar mi dinero Y ahí se acaba Ahora sí Espera Quiero hacer un experimento Ahora Si toco No, aquí sí suenan Las Las Deku Pipes For some reason Ah, Clock Down Ya rompiste el juego ¿Dónde está el banco? Debo depositar Los ahorros de toda mi vida Sí, puedo quejarte todo lo que quiera Puedo quejarme Todo lo que quiera Pero sí Tengo dos de las máscaras principales O sea, ya no puedo decir nada Mis bongos venían con un defecto de fábrica Sí, realmente ya tengo dos de las máscaras más importantes Entonces No puedo quejarme Y el arco Cierto, cierto Pam, bararararararararam Pam, bararararararam Pam, bararararararam Sí, quiero depositar mis rupias Por favor, señor Lunk Muy bien, entonces Deliciosas 89 rupias Por favor Ya tengo 200 rupias Ya con eso me daba algo Es cierto ¡Oh! Donguero's Mask Ya con eso voy a empezar a ir a reconectar las ranas Después, muy bien Entonces chicos, ahora que deposiste mis rupias Ha llegado el momento de tocar De forma extraña con mis bongoes Este, pipes A ver si funcionan todavía Si, hora de la canción del tiempo Volvemos al primer día La máscara de los pepes Wait, what? Esto es nuevo? Huh? What? Que fue eso? Eso lo modificaron del randomizer What? Ok? ¿Eso es nuevo? No tengo idea de que fue eso Ta, tam Ba, ra, ba, bam, bam Ok, tiempo lento Vamos a ir a... No me dio el prompt de guardar el juego Entonces voy a ir a una de las Aostachos a guardar Eso me dio miedo Bastante Muy bien Ajá, 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 ajá O sea, no Señor búho Odio cuando me pongan el no arriba God damn it Yes Quiero guardar Ok Pero ahora sí chicos Muchas gracias por acompañarme en esto que fue The Legend of Zelda Majora's Mask Mañana continuamos Igual y mañana podremos jugar algo de Mario Party Y ya dependiendo del tiempo si seguimos con Majora's Mask Pero bueno, déjenme hago un save extra por cualquier cosita Save state Y hacemos un save as de todos modos por cualquier cosa Bueno, no, por save state Está bien Pero bueno chicos Muchas gracias Por acompañarme En esto Igual le hago otro pool Otro pool Otro poll Para mañana Para ver si vamos a jugar Mario Party O qué onda Y ya este Después seguimos con Daganropa después Pero bueno chicos Muchas gracias Y yo aquí les digo que Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Adiós